Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, compañeras y compañeros. ¿Cómo andás, Sandra? Hola, Angélica. Bueno, para comentarte a vos y a todos los compañeros y compañeras que el lunes 4 se realiza el octavo tramo del juicio a los genocidas de la última dictadura en lo que se ha conocido como el juicio de la escuelita. Ese día finaliza, ¿no? Ese día finaliza, justamente, y convocamos a todos los compañeros y compañeras a marchar desde Avenida Argentina y Leluar. A las 14 horas nos reunimos y habrá constancia de asistencia, obviamente, para todos los asistentes. Como vos decís, es un día muy importante para acompañar a nuestras queridas madres en el marco del ataque a los derechos humanos y a los derechos democráticos. Es importante que los trabajadores de la educación estemos ahí. Es importante. Muy importante la participación de todos y la presencia en esta convocatoria. Los esperamos a todos y todas. Gracias, Sandra. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!